Hola, esta es la clase 30, correspondiente al 14 de septiembre de 2023. Como ya lo expliqué, por estar en una mesa especial, una mesa de finales, hoy no tendremos la clase sincrónica. Pero quería aprovechar para que ustedes vayan leyendo del cuadernillo algunos temas nuevos y hagan una pequeña práctica. Esto lo corregiremos en la clase del martes, del martes 19 de septiembre. Y el jueves próximo tampoco tendrán clases porque es su día, el día del estudiante. Bien. El tema que vamos a ver es de una unidad nueva, de la unidad 5, pero la primera parte la vamos a saltear, ¿sí? O sea, la vamos a ver en clase, lo que sería un artículo de investigación. Lo que van a ver hoy ustedes va a ser un tema gramatical, ¿sí? Que tiene que ver con las nociones de tiempo y los tiempos verbales en voz activa. Van a trabajar con el cuadernillo de la páginas 70 y la 71. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de nociones de tiempo? Las nociones de tiempo pueden expresarse no solamente con el tiempo verbal. También hay un cierto vocabulario, un léxico, por ejemplo, si yo digo tarde o temprano, si yo digo el principio o el final, o si digo una fecha, o si digo un siglo, o hace un siglo, o hace una década, esos son todas un vocabulario con el que vamos a ir familiarizándonos y que nos da una idea del tiempo al que el artículo o el texto hace referencia. También hay unos indicadores especiales, o sea, temporales, que son muy más precisos. Por ejemplo, ahora, mañana, 600 años antes de Cristo, ahí tenemos, ven que dice la B y la C, Before Christ, o en 1970, o en los primeros años de la década del 50, al comienzo o al final del siglo. Y, por otro lado, están las frases verbales. En inglés, las frases verbales, los tiempos verbales, son más sencillos que lo que nosotros tenemos en castellano. Y, en particular, para los textos, no vamos a ahondar demasiado en las frases verbales, sino simplemente lo que es importante para la comprensión es que puedan identificar algunas características del presente, las del pasado, las del futuro y las del condicional. Los tiempos verbales en inglés, lo vamos a ver en los verbos, o sea, en la acción, al momento que hacen referencia. Si la acción ya fue realizada, sería del pasado. Si se realiza con habitualidad, o si se está realizando, o si se ha recientemente realizado, sería el presente. Y si se va a realizar, o se realizará, sería el futuro. El condicional tiene que ver con lo que decimos, o sea, justamente, que está sujeto a una condición. Pasaría tal cosa. No es algo seguro como el futuro que diría pasará. Entonces, nosotros ya vimos con los verbos modales que el condicional se caracteriza al identificar un verbo modal que es would, que no se traduce y que al verbo que le sigue va a terminar en ia. Después hay otros verbos que están en condicional ya de por sí, que son could, might y should. Could y might pueden ser condicional o pasado. Podría o pudieron o pudo. Y el should es debería. A su vez, los tiempos verbales, presente, pasado, futuro y condicional, pueden indicar acciones que están en vías de realización, o sea, formas continuas, o acciones en tiempos perfectos, continuos que son aquellos que no son precisos en cuanto al tiempo, al inicio de la acción. Vamos a ver unos cuadros donde se detalla la diferencia, pero esta diferenciación entre si es el presente habitual, o sea, o el presente simple, si es el continuo o el perfecto, o si es el pasado simple, continuo o perfecto, futuro simple, continuo o perfecto, es simplemente para saber traducir la frase verbal. No para que ustedes sean tan precisos, no les vamos a pedir ese dato, ¿sí? Sino acostumbrarse a mirar esa tabla por ahí, para tenerla como referencia a esas tablas, para ver cómo se traduce. Vemos acá, entonces, que el presente es el hoy-ahora, es la acción que pasa, y el estado, o se refiere a una acción que pasa en el presente, o a un estado presente, ¿sí? El futuro, hace una referencia a un mañana, a un después, es la acción que pasará, o a un estado, que sucederá en el futuro. El pasado, podía ser un referente ayer, sí, una noción de pasado, la palabra ayer, es lo que ya pasó. Y el condicional, lo que pasaría en determinada situación, o si se diera una condición. Entonces, también quiero aclarar esta diferenciación que van a ver en las tablas. Cuando es simple, es algo, o sea, es presente, es que pasa, pasado, pasó, futuro, pasará, y el condicional pasaría. Si es perfecto, la acción se conecta en diferentes momentos, ¿sí? Tenemos presente perfecto, ha estado o ha hecho, pasado perfecto, había estado o había hecho, ¿sí? Futuro perfecto, habrá estado o habrá hecho, y el condicional habría estado o habría hecho, ¿sí? Y el continuo tiene la particularidad que el verbo principal, o sea, el último verbo, va a estar con ing, y adelante de ese verbo va a haber un verbo, va a estar el verbo to be, que puede haber antes también otros verbos, pero va a estar el verbo to be y el ing. Y dijimos que ing, cuando es verbo principal, es, termina ando, endo, ¿sí? Es algo que se está realizando, que se estuvo realizando, que se estará realizando, o que se estaría realizando. Cuando hablamos de perfecto continuo, se refiere a una acción en progreso relacionada a dos momentos diferentes de tiempo, ¿sí? Entonces, habría estado realizándose, ¿sí? Por ejemplo, o ha estado realizándose. Bien. Entonces, nosotros tenemos, entonces, presente es el hoy, pasado es el ayer, futuro es el mañana, ¿sí? ¿Dónde estarían los tiempos perfectos? El pasado perfecto está antes que el pasado. Entonces, si algo sucedió ayer, el pasado perfecto, esto ya había sucedido, ¿sí? Algo que es anterior al pasado. ¿Dónde está el presente perfecto? El presente perfecto estaría, estamos en un pasado, ¿sí? Como vemos acá la flecha, que ocurrió muy recientemente, donde no hay referencia, y donde podemos ver algo de que ya ha sucedido, o que empezó en el pasado, y sigue sucediendo en el presente. ¿Y dónde estaría el futuro perfecto? Y el futuro perfecto habrá sucedido, estaría ubicado en este lugar, un poco antes del futuro, pero adelantándonos, pasando el presente, ¿sí? Bueno, tenemos acá las tablas, entonces vemos acá arriba cómo es la estructura, ¿sí? Entonces los ING son los continuos, que todos terminan en andoendo. Si es en presente, el verbo to be va a estar en presente. El perfecto usa el pasado participio, también puede haber perfecto continuo, dijimos, ¿sí? Que también tiene ING, todo lo que sea continuo termina con ING, y está el verbo to be. Y para saber en qué tiempo está una frase verbal, tenemos que fijarnos en el primer verbo. Recuerden que el verbo, la frase verbal, puede tener tres o cuatro verbos. Entonces tenemos que ver el primero, en qué tiempo está. Si ese verbo está en presente, la frase verbal va a estar en presente. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos el presente perfecto, has changed, pareciera que fuese pasado porque termina en ED, pero no, nosotros nos fijamos todos. Si yo digo, ha cambiado, me tengo que fijar en el auxiliar, ¿sí? O si hubiese un modal, en el modal, ¿sí? Cuando vemos el pasado, vemos que el primer verbo, ¿sí? Acá el verbo to be está en pasado, el had, el auxiliar de had, o sea, el had está en pasado, por eso esos tiempos son el pasado, y en el pasado simple se caracteriza, porque termina en ED los verbos regulares, o corresponde a la segunda columna de los verbos irregulares. Bueno, el futuro, dijimos, y el condicional, los marcan unos verbos modales, que no se traducen, pero que afectan al verbo que le sigue, ¿sí? Entonces, el otro verbo que le va a seguir al modal va a ser un infinitivo, ¿sí? Después puede seguir esa, puede seguir la frase verbal, ¿no? Pero si es en futuro, perdón, si es en futuro, va a empezar con will, porque si hay un verbo modal, siempre es el primero, y si es en condicional, va a empezar con would. El futuro sería, por ejemplo, cambiará, el condicional cambiaría. Todo esto lo vamos a volver a ver, ¿sí? Lo vamos a profundizar en la próxima clase, cuando lo corrijamos, pero para que ustedes puedan practicar, yo acá les doy una actividad extra, y simplemente que identifiquen esto, presente, pasado, futuro, condicional, en las frases verbales que encuentren acá, ¿sí? Nada más que eso sería traducirlas y decir en qué tiempo están las frases verbales que encuentran. Y por otro lado, tendrían que volver a mirar esas tablas, observarlas, y a ver si pueden responder la actividad 29, que es un cuestionario sobre esos tiempos verbales en voz activa, ¿sí? Son 13 preguntas. Entonces, sobre esto, vamos a charlar la próxima clase, y seguramente estas preguntas van a ser de ayuda para comprender a ver cómo se traducen esas frases verbales. Bueno, que tengan un muy buen fin de semana, y nos estamos viendo. Muchas gracias.